hola y bienvenidos a la nueva entrega de tiempo de nuevo en esta ocasión vamos a hablar de monsters and magic como podéis ver por la portada es un juego de fantasía medieval además que intenta ser una especie de émulo de id más que nada por la alta fantasía que contiene y de hecho lo que vemos atrás vemos el logo de oso r lo cual ya nos indica de que si está intentando emular directamente la antigua escuela con un estilo de nueva escuela con respecto a las reglas y tal ya resumo directamente de que esto va a ser una especie de vídeo como el de la semana pasada en el cual tenemos la revolución de 100 que tenía cosas de en ese caso el brp con cosas mezcladas de otros juegos como por ejemplo fate este juego adquiere cosas más o menos parecidas no solamente de fate sino además de algún otro de algún que otro sistema del cual ya hablaremos e intenta emular lo que serían las partidas de antaño no solamente emularlas sino además nos permite adaptar directamente material directamente en este sistema cómo funciona la creación de personajes la creación de personajes es directamente con las seis características de toda la vida fuerza de estrés de la constitución inteligencia se diría carisma si las puedo decir del corrido para las cuales podemos generar como nosotros queramos lo podemos hacer de la manera tradicional traslados de seis en orden cuatro lados de seis elegir los tres mejores distribución de puntos luego si queremos tener un concepto de personaje más o menos establecido y luego elegimos una raza las razas vienen ya directamente con rasgos los rasgos normalmente suelen ser cosas que nos dan una ventaja en caso de que estemos en una situación en la cual ese rasgo sea más o menos pertinente cosas como por ejemplo saber de la piedra de los enanos vale en el caso de que ese rasgo no sea relevante nos da un bonificador a las tiradas esto ya iré directamente en el sistema en el rato de sistema también tenemos las clases las clases esto no intenta emular duñones básico esto intenta emular algo más parecido a duñones and dragons primera edición a patch en duñones and dragons primera edición las clases tienen algunas cositas que las aproximan a las razas las clases son directamente una cierta cantidad de puntos de golpes puntos de magia dados de dados por nivel sí porque este juego también tiene niveles de hecho no rompen tanto o sea siguen habiendo niveles siguen habiendo características siguen habiendo bonificadores que nos recuerdan un poquito a lo que sería tercera edición en adelante tiene categoría de armadura por ejemplo tiene tiene magia tiene casillas de conjuro para la magia cosa que también vienen definidas por las clases evidentemente pero las clases sobre todo lo que tienen son también conjuntos de rasgos al igual que las razas que nos permiten tener bonificadores en según qué situaciones alguna vez ya nos da directamente cosas como por ejemplo en el caso del guerrero poder manejar todas las armas y a medida que vayamos subiendo de niveles podemos adquirir lo que se llaman los avances los avances a veces vienen terminados por la clase en la cual normalmente suelen haber tres o cuatro avances que ya directamente son de la clase y luego hay unos genéricos que podemos ir más o menos eligiendo en el caso de magos clérigos y tal lo más normal es que le dejamos tener más conjuros tener más conjuros y poder lanzar muchísimo más o mejorar los ya existentes haciendo que los efectos que puedan realizarse tengan muchísimo más adelante las clases por cierto tienen atributos principales los atributos principales por ejemplo en el caso de guerrero sería la fuerza en el caso de magos sería la inteligencia hacen que nos dupliquen el bono de la característica en ese momento por ciento los bonos funcionan como en tercera edición y posteriores de juns and dragons con lo cual por ejemplo un guerrero de fuerza 18 tendría un más 8 de fuerza tendría un más 8 de fuerza directamente de bono con lo cual ya no más o menos nos indica que el resto del sistema si fuera por de 20 estaría un poquito roto pero no va así luego tendríamos en los personajes tendríamos los puntos de golpe que funcionarían como toda la vida y tendríamos tanto y luego tendríamos una especie de puntos mentales puntos de salud mental que nos servirían para resistir por ejemplo ataques de conjuros por ejemplo ataques de índole de otro de otra índole como por ejemplo que nos intenten engañar que nos intenten sobre todo imponer su opinión contra nosotros es para desafíos sobre todo de índole un poquito menos física esto sería novedoso si no lo hubiera visto ya en décimo tercera edad no sé si fue antes el huevo o la gallina y creo que este juego de 2014 así que creo que primero fue décimo tercera edad que tenemos más aquí tenemos también algunos elementos que ya son directamente para interpretar el personaje tenemos los alineamientos de toda la vida con una salvedad aquí los alineamientos ya directamente tienen una especie de motivadores ya tienen una frase descriptiva que son a lo que nosotros aspiramos lo que nosotros haríamos dentro de ese alineamiento por ejemplo en el caso de ser legales buenos nos dedicaremos a proteger al inocente o a hacer que las leyes sean más justas por ejemplo a hacer que la ley la gente respete el espíritu de la ley y la vea de una manera justa por ejemplo en caso de legal neutral ya sería directamente aplicar la ley hasta las últimas consecuencias pero y lo que lo que lo hace interesante y además es creo que es la primera vez que lo veo por lo menos regado de una manera interesante sería el tema de la deriva además de tener alineamiento tenemos otro subalineamiento más o menos con otra con otra frase de algo que normalmente solemos tener hacer que no es del alineamiento que nos tocaría cosas como por ejemplo que por ejemplo si eres legal bueno y buscas proteger al inocente tienes por ejemplo a lo mejor en legal neutral el hecho de que te gusta aplicar las reglas a la tabla todo esto va con unas puntuaciones que luego a medida que vayamos jugando a medida que vayamos utilizando un alineamiento u otro si vemos que la deriva normalmente se suele llevar más puntos porque la interpretamos más ya directamente nos llevaríamos un cambio de alineamiento en caso de que acumularamos 10 puntos o sea 10 10 aplicaciones de esa deriva esto normalmente al final de cada una de las de las sesiones normalmente se suele se suele nivelar o sea se suelen restar de unas a las otras más que nada para evitar que a lo largo de tres sesiones en que simplemente habíamos tenido la oportunidad de jugar un alineamiento y no del otro directamente tuviéramos cambios de alineamientos cada dos por tres pero en el principio yo lo veo un sistema así bastante simple y resultón para hacer el tema de los cambios de alineamiento y que no resulte así tan absolutamente rígido yo por lo más general el tema de los cambios de alineamiento en juegos de id los dejo hacer y normalmente suelen ser en momentos así catárquicos o que alguien haya hecho algo que claramente indica de que siempre ha sido de otro alineamiento entonces normalmente les hago cambiar tenemos también los objetivos que serían directamente algo aparte de los alineamientos que sería simplemente el decir bueno mi personaje busca esto busca ser el rey de no sé cuántos busca casarse con no sé quién quiere vengarse que sea rico que lo que sea que normalmente suele derivar en puntos de experiencia en caso de que se interprete correctamente también hay unos puntos de que los juntos nos permitirían modificar algunas tiradas nos permitirían efectuar las tiradas de una manera distinta nos permitirían también quitarnos consecuencias o por ejemplo determinar la naturaleza de algunos elementos de la historia como por ejemplo los tesoros son unos puntos que los el máster puede ir más o menos dando por buenas interpretaciones buenas ideas en este sentido no hay nada nuevo bajo el suelo tenemos también una cosita que es bastante sorprendente bueno sorprendente no exactamente más que nada porque sobre todo si lo ves antes de ver el sistema que es que lo que son el equipo las armas las armaduras tienen unas puntuaciones de dados que directamente afectan directamente a las tiradas para intentar hacer cosas aquí es donde me va a tocar explicar un poquito cómo funciona el sistema este sistema rompe con una cosa que es casi canónica de los sr que es utilizar los 20 o sea aquí este no utilizados de 20 sino utiliza tres lados de 6 para las tiradas entre los de 6 que se suman a la característica que vayamos a utilizar en ese momento dependiendo de la acción que vayamos a realizar y es superar una dificultad o una tirada opuesta que a este juego le gustan mucho las tiradas opuestas en este momento podemos determinar si vamos a utilizar un rasgo o no utilizar los rasgos lo único que significa es que le añadimos un bonificador que normalmente suele ser nuestro nivel y en caso de que queramos meter más más rasgos y que sean aplicables a la situación de vida podemos añadirle un más uno adicional hasta un máximo del doble de nuestro nivel entonces dependiendo de lo que saquemos si se hemos sacado por encima o por debajo podremos hacer daño o afectar a lo que estemos haciendo de alguna manera digo lo de afectar como estamos haciendo de alguna manera porque aquí viene ya directamente lo que sería el sistema de combate sistema de combate de monsters and magic es un sistema un poquito abstracto en el cual tiramos los 3 2 de 6 sumamos nuestros atributos en caso de por ejemplo intentar ir cuerpo a cuerpo sumaría nuestro volo de fuerza que estaría duplicado en caso de ser un guerrero además sumaríamos el nivel en caso de tener una competencia un rasgo que nos diera una competencia con esa arma y además sumaríamos el dado de daño de arma o sea ya directamente se tira con todo directamente en el ataque en la defensa normalmente nuestro oponente por ejemplo en caso de un combate tiraría los trazados de 6 más su bono de armadura más su bono de destreza o lo que sea pero eso solamente en algunas situaciones normalmente ya te vienen recalculadas directamente la categoría de armadura entonces normalmente lo que se hace es que se compara el ataque con la categoría de armadura o la defensa y lo que se saque se comparan las diferencias y entonces el que hace el ataque normalmente determina si ha hecho daño o dependiendo de por cuánto lo consiga si lo consigue por 5 por 10 por 15 como una especie de aumentos puede darle consecuencias al contrario cosas que le dan un menos 2 un menos 4 o un menos 6 a las tiradas que normalmente se suele determinar en caso se suele determinar en función del combate en caso de que por ejemplo estamos combatiendo con fuego podemos intentar crearle una desventaja al contrario una consecuencia al contrario por ejemplo que a lo mejor tenga un brazo quemado y tenga menos 4 al ataque y cosas así como podéis ver el sistema es un poquito abierto en cuanto a las interpretaciones de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer lo cual yo pienso que crea puede crear un poquito de lentitud a la hora de realizar un combate principalmente sobre todo para la gente nueva a la hora de determinar de bueno pues ahora no sé qué le pienso hacer a este caballero no sé si le voy a dar un negativo si le voy a hacer daño si le voy a crear una ventaja que luego voy a utilizar además hay otras cosas como por ejemplo que en el combate no solamente utilizas estas ventajas para dar consecuencias al contrario sino que si bien para hacer otras cosas que en otros sistemas normalmente ya vienen reglados como acciones como por ejemplo cambiar de arma desmontar hacer una maniobra para intentar alejarte del oponente acercarte cosas así normalmente se determinan ya directamente por las tiradas como podéis ver el juego es un poquito es un poquito fino esto hay una razón para ello hay varias razones para ello pero una de ellas es que este libro solamente cubre de niveles 1 a 4 directamente lo cual significa que tendremos los conjuros de nivel 1 y 2 de la mayor parte de las clases tendremos un bestiario un poquito limitado o sea no tendremos un bestiario de muy muy alto nivel pero aún así tiene reglas para poder utilizarse con mayores niveles lo que pasa es que por ejemplo en el caso de la magia te dice que vayas directamente otros libros de la OSR y que cojas directamente los conjuros de allí de hecho por ejemplo en el lanzamiento de conjuros normalmente dicen que puedes hacerlo automático al estilo vieja escuela pero ya te dicen de que puedas intentar hacer tiradas de inteligencia o saiduría más que nada para comparar contra las defensas que normalmente suelen ir contra las características de los contrarios o sea que aquí no hay tiradas de salvación sino que la tirada de salvación es directamente una dificultad que la otra persona te impone y a partir de ahí ir haciendo las consecuencias y tal de hecho el juego es bastante interpretable en este sentido también tiene lo que serían reglas de escalas y constructos sobre todo para hacerlo todo un poquito más grande como habéis podido ver este juego tiene muchísimas cosas de fate una de las cosas que normalmente suele tener fate es el tema del fate fractal en el cual casi todo se puede representar como si fuera una especie de personaje y de hecho el tema de los constructos es más o menos intentar hacer lo mismo con lo cual los constructos no solamente son constructos no son golems sino que pueden ser directamente torres pueden ser directamente barcos pueden ser ejércitos pueden ser naciones pueden ser pueblos pueden ser lo que sea y que normalmente se utilizan para el tema de las tiradas enfrentadas de hecho normalmente lo del fate fractal es más que nada una conveniencia para que sea más fácil masterar que simplemente por un tema de oh mira vamos a ser más molones que nadie pero el tema de los constructos está bien explicado aquí por lo menos hay unos ejemplos bastante extensos sorprendentemente extensos para la extensión de este libro en el cual más o menos te explican como va por ejemplo una batalla directamente el tema de las escalas además es importante sobre todo para niveles altos porque evidentemente a medida que vayamos haciendo niveles más altos las partidas van a ser todavía más épicas así que era prácticamente algo bastante necesario es bastante fácil adaptar material antiguo ya he dicho que ya te dicen que si quieres magia de más alto nivel te vayas directamente a cosas OSR y de hecho el bestiario ya directamente ves que es prácticamente adaptado de daños andragos primera edición con 4 o 5 cambios y ya está o sea que realmente es bastante fácil adaptar material antiguo para este juego lo que pasa es que no creo que se pueda adaptar tanto el tema de los encuentros y tal resultaría un poquito árido con respecto al sistema con el que estamos tratando con respecto al avance los avances de nivel se puede avanzar directamente por combate como siempre se puede avanzar por objetivos por completar escenarios y evidentemente también por realizar cosas relacionadas con el lineamiento y con cosas relacionadas con tu profesión o sea el sistema de experiencia de este juego es con un poquito como lo que serían las reglas opcionales de la segunda edición del video donde había cositas de tu clase que te podían hacer subir de nivel pero más o menos aplicado a prácticamente todo y con los pequis un poquito subidos de hecho es un poquito más fácil subir de nivel que en las antiguas ediciones de IDE es bastante fácil improvisar de hecho el el juego está hecho prácticamente para que hagas partidas con un esqueleto con un esqueleto de preparación que te permita más o menos hacer que la partida sea más o menos dúctil o sea no o sea no te impone el hecho de tener que tenerlo todo 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 hecho sino que tengas un mínimo de preparación con respecto a los PNJ con respecto a un poquito con la trama como va a ser y que luego improvisas a partir de ahí a partir de ahí o sea como podéis ver tiene una especie de filosofía Faith aplicada más o menos a todo con lo cual no es nada sorprendente teniendo en cuenta que la autora es Sarah Newton que es la autora de Minjammer que es un que es un juego de ciencia ficción Faith que es bastante bastante potente tenemos aquí varias reglas además en la fase de maestereo me da reglas bastante sorprendentes como por ejemplo que en el caso de por ejemplo los tesoros cuando alguien derrota a un bicho y se saquea los tesoros son generados por los jugadores si de hecho hay bastantes intrusivas aquí hay bastantes cositas que son intrusivas de los jugadores con respecto a con respecto a la partida de hecho los jugadores lo que hacen es que consiguen una serie de puntos de tesoro y ellos determinan si quieren objetos mágicos si quieren gemas si quieren dinero entonces a partir de ahí más o menos se suele determinar un poquillo lo que hay si se quieren objetos mágicos y tal o sea aquí hay poquita discusión con respecto a el tipo de el tipo de tesoro que se puede conseguir evidentemente si esto va de ser muy munchkin los jugadores van a intentar ser munchkins lo más posible pero normalmente ya se dice que bueno que intentes distribuir las cosas más o menos equitativamente y que tampoco es como para bajarse las vestiduras viene con un módulo de iniciación lo cual ya he comentado ya que este juego es bastante finito es sorprendente o sea tiene un módulo de iniciación y además tiene un mundo de juego ya metido también dentro del propio libro que no voy a hablar de la trama pero es una trama simple pero que ya más o menos suele te deja intuir más o menos como es el estilo que pretenden para este juego que es un estilo a ver no es antiguo antigua escuela o sea porque tiene mapas tiene danos y tal pero también tiene sus partes interpretativas lo cual ya me lleva al tema anterior el tema del principio del vídeo esto es un juego osr yo no estoy tan seguro de que esto es un juego osr o sea te permite jugar juegos de la antigua escuela si pero las mecánicas son 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 muy nuevas de hecho esto yo diría que lo más que se parece esto es Union World Union World es un juego que utiliza mecánicas muy modernas para un estilo de juego muy antiguo esto sería una especie de émulo con que no utiliza realmente fate porque realmente yo creo que tiene demasiadas puntuaciones demasiadas sumas y restas para ser realmente un fate pero se queda en un punto intermedio que puede ser interesante para algunos yo considero además que las reglas en este caso el tema de ser un juego poco extenso a veces juego en su contra porque hay algunas reglas que están demasiado condensadas o sea hay algunas veces que están reglas importantes perdidas en un párrafo y te lo lees tres veces y a la tercera vez dices anda mira esta regla no me había fijado las dos primeras veces eso te puede pasar con esto entonces en realidad bueno es un juego que han pasado ya tres años desde que salió y la verdad es que no ha sido así muy arrasador ni muy influyente pero puede ser interesante para algunas personas que quieran algo un poco algo clásico pero moderno muchas gracias por seguirme y hasta la próxima